Recién decía cinco detenidos, precisamente habla de este hecho, que hay una banda de escuchadores. ¿Por qué? Son cuatro hombres y una mujer que han sido detenidos a través de allanamientos que ha hecho la policía. 10 teléfonos celulares, una motocicleta Yamaha, 125, zapatillas, gorras, pantalones, bolsos, todos elementos que han sido utilizados en la comisión de los delitos. Una notebook, un DVR, una memoria, bueno, dólares, 8 mil dólares, 2 millones 85 mil 700 pesos. ¿Cuándo nació? Cuando se denunciaron cuatro hechos. Uno perpetrado en 12 de octubre al 900, allí en un domicilio, entraron por el tapial, por un ventiluz del baño y se apoderaron de 350 mil pesos, 50 mil dólares, alhajas varias, robo agravado por escalamiento. Otro hecho, en Córdoba 1648, al arribar a la finca, el propietario se dio cuenta que, bueno, ya le faltaban algunos elementos, un televisor de 48 pulgadas, un parlante, una notebook, bueno, y otros elementos, copas de cristal, etc. También en Brasil y Roque Vásquez, allí en un lavadero que hay, ingresa un masculino y sustrae un par de zapatillas marca Puma, blanca. Y esto es caratulado como hurto. Otro hecho, en Benito de Miguel 1650, también arriban al domicilio y constatan que autores ignorados habían violentado la reja y la puerta de ingreso. Y se os traen una notebook, marca HP o Lenovo de 17 pulgadas, 8 mil pesos y la carátula es robo. Diez órdenes de allanamiento que arrojaron resultados positivos con la detención de Juan Carlos Catamarca, de 41 años, Brian Sonda Escobar, o Ricardo Brian Sonda Escobar, de 30, Lautaro Sonda Escobar, de 25, Janet Silva, de 30 y Gustavo Sebastián Cisarchia, de 32 años. La causa la tiene quien hablaba con nosotros hace un ratito nada más en la nota anterior, la fiscal, la doctora Vanina Lizazo. ¡Gracias por ver el video!